Episodio 12 de Elden Ring Y tengo que comentaros una cosita antes de empezar Y es que en el episodio anterior No se si en el anterior o hace dos episodios Creo que en el anterior porque fue muy largo Empecé el episodio explicando algo que debería haber pasado en el anterior a ese Y es que el caso es que se me llenó el disco duro Ya sabéis que los craseos que hemos llevado teniendo Durante toda la serie han sido por problemas de que estoy grabando Y como estoy grabando y jugando Llega un punto en el que estás jugando bien Pero el disco duro se llena Y el juego dice O grabas o paramos la grabación Pero no puedes seguir llenando el disco Total que el juego crasea El ordenador dice stop it Y en este caso craseo el juego Y también se paró la grabación Entonces yo pensaba que estaba grabando Arranqué el juego de nuevo Pero no estábamos ni mucho menos grabando Entonces se perdió la parte en la que conocíamos A un señor Ostras Conocíamos al señor que nos daba la misión De aquella chica Que su alma estaba podrida Y decía que la salvásemos Y la salvamos en el siguiente a putiasos De todas formas ya habéis visto donde está aquel señor Y no debería ser ningún problema Vale Cosas que hacer en este episodio Muchas Estamos jugando bastante mal al videojuego Y os preguntaréis Pero si te has cargado un montón de bosses Y has hecho muchas cosas Sí, pero es que así no es como hay que jugar ¿Vale? O sea, en los mundos abiertos de este estilo Tanto en este como en Breath of the Wild Como en cualquier otro Pues puedes hacer las cosas Priorizando lo que a ti te dé la gana En mi caso hemos priorizado el buscar los teleportes Y estamos acabando en sitios donde nos parten la cabeza ¿Vale? Así que en ese sentido No estamos ni investigando cuevas Que nos den Magias O cosas que nos faciliten La progresión en el juego Y por tanto Nos estamos comiendo una verga ¿Qué pasó? Nos estamos comiendo una verga En cuanto a A progresión Y al llegar a los A los jefes Con mejores ítems Tanto talismanes de defensa En cuanto a los estados De fuego y demás Como Al enterar Al enterarnos Madre mía Al enterarnos de las cosas Que esa es otra Así que en este episodio Vale Hemos activado aquí La tortuga Pero vamos a volver A rebañar cuevas Y sitios de interés Porque Igual no en este vídeo Pero si en el siguiente Voy a hacer otro pequeño mini tutorial Para la gente que está empezando Que yo creo que somos la mayoría ¿Vale? Y es que en todas las estructuras Tipo iglesia En capillas Pues vamos a encontrar Un ítem Que es para mejorar los viales ¿Vale? Y luego también explicar El tema de los De las ramas del árbol Aureo Que son las doradas Donde también podemos encontrar Las semillas ¿Vale? Que son para mejorar También los viales Uno de capacidad Y otro de calidad Así que eso va a ser Va a ser el próximo tutorial Y en este vídeo Pues vamos a intentar avanzar Vamos a intentar Rebañar todos esos puntos De interés Que nos hemos saltado Porque no tenemos Mucha idea También el tema De las ruinas Las ruinas Que son Todas muy similares Como pasaba en Brecedo En esas ruinas Pero está por la parte De arriba Así que nuestra misión Buscar cuevas Buscar cuevas Ubicarnos Encontrar el típico arma Que usa todo el mundo Os lo voy a enseñar Creo que en este episodio Si que Si que va a salir Vale Aquí tenemos otra De estas A ver señor Déjame usted en paz Que yo lo que quiero Es subir Que ya era el cofre Que pueda haber arriba Y dejarnos de leches Por suerte Estamos rebañando Perdón Todo lo que es Los puntos que hemos pasado De una manera Ya muy Muy progresada Y estamos Mammadísimos Creo que me pasa Hambrezo de Wild Pillaba todos los Eh Esto nos teleporta A otro lado Vale Será el mismo Que vimos En episodios anteriores No verdad Este es otro cofre Distinto O no A ver Donde estamos Vale Si estamos En el mismo punto Fuck Vale Ahora donde era La parte del mapa Donde estábamos Por aquí No Era por aquí Vale O sea que Aquí no hay que venir También necesitamos Más llaves Pétreas Aquí no se Si ya vamos a entrar Necesitamos Más llaves Pétreas Para Los eventos Esto porque No me deja ir Ah que tengo Alguna maldición Que no me permite Teleportarme Pudiera ser Así que lo dicho Hace dos episodios Empezamos una misión Que había que salvar A una El alma De una chica Ok No nos decían Que tenía una enfermedad Y esa enfermedad Es que estaba Ya loca Y nos invadía En plan Dark Souls Como Dark Souls Es Vale Vale Ya nos permite Teleportarnos También Fuimos a una cueva Pero bueno No la hice Al final Dije bueno Vamos a pillar El teleporte Y ya volveré Y poco más Creo que se perdió Unos 20 25 minutos De vídeo Donde estuvimos Muriendo como Krillin Contra un boss Que di por imposible No es que fuese imposible Como tal Pero Si era muy complicado Por la zona O sea Era una salita pequeña Y te meten Dos titanes Con la cabeza De Jor Entonces Ahí poca Poco escape Tienes Si no te pega uno Te pega el otro Así que probé De todo A invocar A hacer mil cosas Pero nada Funcionaba A ver Debería ir Por aquí Hasta la aldea Que es justo Para allá Y luego También estoy teniendo Muy mala suerte En cuanto a encontrar Las hogueras Porque hay gente Que da dos pasos Y se encuentra Todas de una Pero yo paso Y no veo nada Seguimos por aquí Por aquí ya vinimos Pero no llegamos A encontrar nada Debería ir a tiro hecho Porque puse Marcas en el mapa De donde ir Pero no es que se tarde Dos segundos Precisamente Aquí hay una casa Una casita No se si se puede entrar Claro no Creo que no Bueno Nevermind Ojo de Y ojos Y ojos Esos son los ojos Que vibraban No creo Madre mía Me da mucho por saco No poder abrir el mapa Ya estaría Vale Aquí Al ser una aldea Tiene que haber algo de interés Ese algo de interés Seguramente ya lo hayan pillado Porque suele estar visible Vale No suele ser un cofre Ni nada Así que presupondré Que lo que hubiese aquí Ya lo hemos cogido Repito Los puntos de más interés Son las capillas Iglesias Y todo eso Porque nos dan Lágrimas sagradas Y los puntos del árbol De las ramitas doradas Vaya Vale Aquí tenemos una hoguera Porque estoy viendo ahí El haz de luz Ahí lo llevas De todas formas Hay gente que ya prácticamente Se ha pasado el juego Y en un fin de semana Le han echado 40 horas A ver Hacer que pase el tiempo Ah Hacer que pase el tiempo Hasta la noche ¿Por qué? Porque aquí cerca He visto que hay un caballero oscuro Y lo vamos a matar Vale Sí, sí, sí Lo vamos a matar ¿Dónde era? Aquí No, aquí no Aquí es donde matamos ya Al que matamos Era Aquí Aquí hay otro caballero oscuro Que sí Que es un mismo El mismo boss Que matamos En su día Pero va apareciendo En En distintas zonas Creo que es por aquí Pero no estoy viendo el puente Era más hacia el puente ¿Será aquel de allí? No, ¿verdad? Vale Esta zona ni me suena Creo que es aquí Había un puente al lado Eso lo tengo claro Y era un sitio En el que Quería yo volver Sí, es aquí Quería yo volver Más que nada Porque Nos dejamos un Un carro Mato De esto De los troles Vale Vale Creo que es ese de ahí Y no estoy mal Los caballeros de la noche Aparecen de noche Eso tenerlo claro Vale Es este Caballería nocturna Debería de no ser muy difícil Por la zona en la que estamos Vale Prefiero la Oshigatana Porque pegaba más rápido Así que en este episodio La tenemos que mejorar Toma Lo que no sé Es como algunos Hacen para pegar Por el otro lado Del caballo O sea Si tengo el arma En la derecha Solo pego por la derecha No, lo reventan Bueno Lo tenemos casi El problema es que Se juntan muchos Enemigos aquí WTF Un puto bicho Disculpad Que he visto Otro bicho Aquí en el Al lado de la lata Me acojonado Vale Vale Ya es de día Por lo tanto No va a aparecer Tenemos que Volver a hacer Que se haga de noche ¿Dónde está la hoguera? Aquí Pues vamos aquí Directamente Pero vamos Yo todo post que vea Lo voy a intentar matar Y si no puedo Pues hacemos Lo que hay que hacer Que es lo que se hacía En el Zelda Abrir mapa Dejar una marquita Que ya lo hemos hecho En anteriores episodios Y ya volveremos Más adelante Pero las marquitas Hay que dejarlas Sí o sí Vale De este convoy Que hay aquí Estos carromotos Que hay dos No sé si Llegamos a investigar Todos O solo uno A ver señor Esto está abierto Y el otro carromato No había dos O lo está tapando Esta cosa Bueno Y vamos a hacer Que pase el tiempo Recuperar las almas Que no son muchas Hasta el anochecer Vale Ya estaría Y nada Intentar matar Otra vez Al Caballero de la noche Caballería nocturna No sé si así Correrá más Cosa que parece Ser que no Voy a intentar Pelear más adelante Ah vale Que se puede hacer El ataque especial Este arma es muy lenta Pero es que mola Este arma No lo tiene mucha gente Siempre van todos Con el mismo Porque hay una espada Que vamos a conseguir Que le gusta a todo el mundo Porque tendrá habilidades nuevas De evasión O lo que sea Pero a mi no me llama mucho La atención Vale Vale Ahí hemos metido Sangrado Os recuerdo Que este arma También tiene sangrado Como la Uchigatana Muere Cerro Vale Poquito a poco Dios Lo que hemos quitado Con esa Toma Mucha gente Aquí pegando ¿No? Vale Muertísimo A ver Que nos da Que es lo que hemos venido Vale Teniza de guerra Imagino que serán buenas Recuperamos Ahí un poquito De almas Y ahora quiero buscar Esto Precisamente Que es el carromato Que no llegamos a A abrir Que yo imagino Que será tan fácil Como Venir aquí Ah que si no paro El carromato No puedo Vale Si no paro El carro No se abre El cofre Que realista Eso Porque podría haber Hecho La del ninja A ver Por suerte No me quita No me quita mucho Bueno Ese está parado Debería poder Pillar esto Gran hacha Gran hacha Bueno Seguramente Ese arma Hubiese pegado Más que la Chegatana Eso está claro Este también Este también era un enemigo Jodido Pero ahora Le reventamos Es saquear El cadáver Nos dan Yerbajos Easy kill Y de aquí Bueno A ver Vamos a alejarnos Un poco Veis Aquí hay Una ruina Seguramente En estas ruinas Aparte De este Por de mierda Haya Una mini Dungeon O algo Vale Un cofre O algo Siempre hay algo En este tipo De ruinas Madre mía Con el veneno ¿No? No muere No muere O muero yo Esa es otra Bueno En principio No me voy a enfrentar A eso Porque Quiero mirar Alrededores Eso sí Vale ¿Veis? Aquí Siempre hay unas escaleras Que te llevan A un sotanito Donde en este caso Hay un boss Vale Este es el boss Que os decía Pero En la zona Donde os digo Había dos En una sala Como esta Y obviamente Hacían más daño Que este Esto lo estamos haciendo Bastante pupa En la cabeza No le quitamos nada Madre mía Ah Que tiene hemorragia También Madre mía Y es lo que estamos Vamos a la primera Zona del juego Que como veis Le hacemos Un montón De daño Estos niveles Bajos Sería imposible A ver Ahora el camino Principal Por donde es Por aquí Que ponía Ah Que hay una hoguera Vale Vale También hemos dejado Un montón De mercaderes Los cuales Nos vendían Cosas ricas Eh Esto que es Si Salen Quiero aprender Hechicería Que hay una hoguera Hechicería. Necesitamos un montón de inteligencia y fe. Paso. No me sirve. Luego esta no la encontrábamos por ahí clavada. Bueno, nevermind. Seguimos rebañando cosas. ¿Dónde había más cosas que rebañar? Aquí. En esta playita. Había una playa por aquí a la izquierda, a la que no fuimos. Porque estaba bastante escondido el camino. ¿Cómo que escondido? Si estás yendo bien. Pues ya sabéis que el sistema de cordilleras nos tapan cosas y no las ves. Let's go. A ver. Vale, este gigante estaba bien matarlo porque son mil de experiencia. Ah, también hemos dicho que íbamos a mejorar la Oshigatana. Y no lo estamos haciendo. Pero no. No quita tanto, pero... Pero es molesto. Vale, no me da nada. No hay un checkpoint. Por cierto, tenemos un montón de objetos de crafteo que deberíamos vender. Vale, otro cangrejito de estos invisibles. Que hay que calcular bien el recorrido. A ver. Nada. Aparte, este arma es muy lento. ¿Se acordáis del primero que cazamos? De estos. Que era prácticamente imposible. Vale. Vamos a ir. Vamos a ir todo el rato en su dirección contraria. Así le podemos dar un putiaso. Igual en caballo. Vale. En caballo también es imposible. Te imagino que con un arco estaría más fácil. Vale. Vale. Ahí está. Muertísimo. Otra ceniza de guerra. Lo puedes bien. Tira de carne blanca. Ok. La cueva está un poco a tomar por el culo. También os lo aviso. Hay que rodear toda esta playa. Tortuga, pum. ¿Era por aquí? Como he visto que tiene los ojos rojos. Y son diferentes. Pues he pensado. A lo mejor me dan cosas chulas. Y efectivamente. Vale. Por cierto. El próximo vial que consiga. Lo voy a poner de. De magia. Porque sí que es cierto que usamos mucho las. Las habilidades. Vale. Aquí este man que nos vende. Ok. Esto igual nos interesa. Reduce la acumulación de veneno. Vamos a pillar dos. Demorragia. Otras dos. Esta una. Esto que es. Ampliar catálogo para crear objetos. Vale. Me sirve. Es para lancha. También me serviría. Esto que es. Nota que ofrece información breve. Estas habría que comprarlas todas. Un garrote. Esto lo compro. Esto lo compro. Y poco más. Deberíamos haber prestado más. Atención a los mercaderes. A lo que va de la historia. Pillarle las notas. Y todo eso. Pero. Eso que hay. Vale. Aquí se acaba. O sea que. La cueva no era aquí. Runas. Esto es. Vale. Aquí está la cueva. Por fin. Una cueva que por cierto. No se veía ni mierdas. Equipamiento. Me voy a poner. La antorcha. Porque si no. No vais a ver ni mierdas. Cueva del litoral. De la mancha. Vamos a descansar aquí. Y vale. Para adentro. Como veis. Cero iluminación. A lo ver. Y pregunta seria. Pregunta seria. Podría. Podría pegar con esto también. Bien. Si. Los prendo fuego. A ver. Curioso. Y así. Así no hace nada. Jugos de pulpo tierra. Vale. Voy a intentar invocar. Porque aquí huele a pavos. Efectivamente. Dios. Quitamos mucho. Pero hay que tener en cuenta. Que esto se hace en hemorragia. Y son dos. Más rápido el ataque fuerte del que el mío. F***. Es que nos mata. Que poca broma. Que poca broma. Vale. Uno muerto. Por los perros. Y ya estaría. Útil o desastrería. Esto que es para crear armaduras. Aguja. Vale. Lo que nos mandó buscar el man aquel. Que nos pedía la purificación. Del alma de aquella chica. Era que encontrásemos una aguja dorada. En el lago. Así que podríamos hacer eso. O avanzar por aquí. Mariposa en llamas. Vale. Y esto nos lleva al otro lado de la playa. A ver si hay un teleporte por aquí. Ahí está. Vale. Pues teleporte. modificar prendas esto antes no estaba ¿no? a ver a ver esto es solo estético para ponerte una capa vale, aumenta el peso vale, sí, sí, se mejora se mejora un poquito no mucho o sea, está bien el tema de la sastrería pues esto que igual nos podría haber solucionado gran parte del juego al no haberlo hecho pues no hemos podido modificar la armadura bueno, mejorarla un pelín que imagino que si encontramos la aguja de oro podremos mejorar las armaduras bastante más a ver, checa escucho calamardo ¿dónde estás? ahí estás ombra piedra de forja bueno, nevermind ahí los gases pensáis que habrá más cueva por aquí o que se acabará se acabó vale, pues nos piramos de esta zona y deberíamos seguir investigando vale, lo que iba a hacer ¿os acordáis que al principio llegamos a esta zona de aquí por un teleporte bueno, ya lo visteis en el tutorial del farmeo y había un man que nos pedía que lo alimentásemos pues creo que tenemos otra mierda de esa para alimentarle que por cierto ¿dónde está? ah, vale estaba aquí y no tenemos ni el mapa de la zona aquí, ojo, cuidado raíz mortuoria dame algo vale, lanzamiento de bestia ok vale, vamos a intentar enfrentarnos a este paus vale porque aquí nos reventaban literalmente no han mejorado la chigatana maldita sea vamos a intentar reventar a este no lo hemos quitado ni mierda lo cual me asusta ah, que me one shotea pues si me one shotea me tengo que pirar eso es que va así no tenemos el mapa de esta zona pero me gustaría encontrarlo ah, yo pensaba que ya tendríamos un nivel como para luchar contra este man pero va a ser que no así que vamos a hacer la warry pillar las almas y pirarnos pirarnos a donde pues a buscar el mapa es lo que nos interesa habrá que bordear todo esto no, ¿verdad? bueno, ahí abajo veo una estatua pues nada por aquí no está el maldito mapa y más allá del puente no voy a pasar eso está claro ostia, que estos nos reventan fíjate que los he farmeado veces pero cuando se juntan tres no hay por donde cogerlo no me han dado ni las almas vale, vamos a intentar recuperarlas y a pirarnos de aquí porque no hacemos nada porque esas almas en vez de estar mareándolas por esta zona podría usarlas para mejorar la octubatana y quitarme esta cosa que es más lenta tiene más daño pero es más lenta entonces no sé hasta qué punto compensa a ver mis almas ahí están vamos al checkpoint que está ahí abajo y aquí nos teletransportamos ¿a dónde? pues no sé si a la primera zona del juego donde conseguimos que por cierto por aquí hay cosas que explorar también aquí no hemos hecho voy a decir a la mesa redonda o aquí a ver aquí hay una mesa de forja así que vale no me deja aquí igual hay que ir al al este obligatoriamente al herrero de aquí porque yo lo que quiero es mejorar la octubatana más cuatro que la tenemos a más tres este man habrá que hablar con él porque ya hicimos su misión vale vale reforzar armas no puedo por algún motivo no igual hay que darle algún tipo de objeto especial a este herrero a ver acerca de la oración o sea que cuando le da la gana se pone a a rezar vale ok vale vamos a hablar con este tío porque hace miel que no venimos ojo es que no quiero subir fe ni quiero subir nada quiero subir exploración para encontrar mejores armas y todo eso bueno pues si no nos deja mejorar la ochigatana vamos a mejorar esta que yo también valgo verga bueno ya está bien tampoco nos vamos a a gastar todas las piedras en esto porque pongamos que nos encontramos más tarde un tremendo mandoble que hacemos que nos enseña magia negra esto ya es otra movida no pues mira yo voy a comprar a ver es que las piromancias me molan podré usar alguna voy a llevarme esta ya que subimos la fe al 10 igual estas las voy a caber las comprado me cago en la leche nos hubiesen servido contra voces bueno nevermind a ver claro aquí no podemos hacer nada no podemos testear siquiera vale aquí hay una estatua que nos indicaba una una dungeon la cual no hemos ido por cierto otra parte donde no hemos ido donde era a ver si me acuerdo sé la zona pero no sé la zona en el mapa en sí por aquí no hemos explorado nada a ver vale podemos ir al castillo este vamos a ir al castillo este porque la misión de entregar la cartita creo que no la hicimos así que vamos a investigar esta esta zona es que nos reventaban en su día ese es el chiste y como nos reventaban me pire aquí deberíamos encontrar a un señor y dicho señor pues tiene que recibir la carta de Irina que es el nombre de la chica que nos dio la carta para su viejo pero estos cabrones nos reventaban de todas formas este castillo es enorme y no lo hemos visto al señor como veis muchos niveles han aumentado pero como no hemos aumentado mucho la defensa pues nos reventan igual que son demasiado a ver voy a tener que invocar a los perros nada me matan que son demasiado voy a tener que entrar con sigilo o que pues igual si a ver cuánto llevamos de grabación espero que poco hay gente que avanza muy rápido y aun yendo rápido llevan 40 horas pues imagínate perdiéndote y pasándote las dungeons vale que baje esta cosa 3 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 No, no, no. No, no, no. Lo que no entiendo es por qué estos perros, si son más débiles que otros, tienen tanta vida. Qué cosa más lenta de armar. Vale, de uno en uno. Otro más. Eso ya va a ser demasiado acercarse. Así que por ahora voy a pasar. Vamos a darle al boss este. Vale. Bastante fácil, la verdad. Eh, casco calvaza. Y ahora sí que accedemos al castillo. Que no hemos podido acceder. Porque estaba ese boss ahí molestando. Ahora sí. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Vale, uno menos. Pero nada. Tocaría que buscar al padre de la chica esa y ya está. Ostras. Tiene que tirar cunais y cosas. Tiene que tirar cunais y cosas. Tiene que tirar. Tiene que tirar. Bueno, y si paso de vosotros, qué pasa. No pasaría nada, no. Vale, escaleritas aquí, tal, no sé qué. colmillo viejo hay que saltar para abajo tiene pinta, ¿no? vale, pues vamos para abajo vale, por ahí es donde hemos venido las runas doradas ostras, que me matan bueno, que se maten este será el padre y esto para que lo quiero entregar la carta de Irina eso es lo que quería espada, pues yo quiero esa espada ahora que lo dices supongo que aquí ya no hay más que hacer en este castillo ok, pues nada, toca que regresar donde Irina aunque me encantaría venir hasta aquí hasta el fondo de la cuestión estamos en esta esquina del castillo toca que ir a aquella aquella y por detrás vale, vamos a intentar avanzar para adelante y si no, pues teleporte hacia Irina directamente que es lo que haría todo el mundo es lo que la lógica pide que hagas dices, vale, ya he entregado aquí la carta pues me devuelvo pero hay que atravesar el castillo entero porque seguramente haya checkpoints ¿veis? como este un checkpoint vale, bien y por aquí hostia, esto es nuevo vale, escucho un cangrejo y esta cosa de dónde ha salido muere pesadilla a ver vale, es un espíritu que lo den por culo así de claro como a este el caso es que no me atacan ojo la habré cagado saltando aquí el caso es que escucho aquí un bicho vale, ahí está bueno, es de esos que te curan los estos nada más uuuh, que me caigo el girasol dorado pues me he perdido cositas no me he caído de milagro me he perdido cositas cuevas pero bueno volveremos eso está claro aquí hay que hacer la de dar sus dos saltar con cuidadito y déjate que una viga de estas no se rompa pero bueno somos pros que ratilla vale me ganan las ratas no puede ser que cosa más lenta de arma me voy a quitar en cuanto pueda pero es que pega bastante bien no lo sé es una contradicción sí, puede ser el látigo dale con el látigo soberana mierda de arma por cierto en todos los souls eh teleporte vale ahora van a respawnear las ratas mierda bueno hemos bajado del todo que no es moco de pavo viva el parkour chaval vale, vale muy bien todo lo que tú quieras que yo me la aspiro toma a ver tú déjate de call of duty y baja y tú igual vale ahora la lógica indica que debería haber un punto de control o un boss o un boss digo yo si hay una puerta ahí vale ahora entiendo por qué hay una puerta ahí qué putada cuántas almas tenía un montón vale calculando las distancias creo que daría un poco igual si hago así efectivamente vale ahora no caerse iba a decir pues doy la vuelta por ahí a ver qué pasa pasa que que te caes y te mueres plim plim plom ojo y esta cosa como mola el sangrado y ahí te mueras perro vale pues otro boss espadón de hoja injertada o sea tremendo espadón lo vamos a ver porque lo vamos a ver a ver hostia está guapa es el trono de hierro de juego de tronos vale no la podemos llevar nos pide 40 de fuerza que tampoco es poca broma dónde está mis arrucho este y por aquí detrás hay algo pues nada otro boss que reventamos vamos a volver con Irina que Irina estaba por aquí deberíamos venir también a estas ruinas porque seguramente haya algún objeto guapo que le que le A ver, es por ahí. A esta zona nos hemos saltado un montón de checkpoints, pero vamos, de cajón. Por aquí tiene que haber un montón. Lo que pasa es que estarán en zonas altas, con Dios detrás de una puta piedra. O similar. A ver. Pau. Estoy yendo por donde no es. Por el sencillo motivo de... Vale, aquí hay que poner una marca. Porque quiero buscar teleportes, vaya. Aquí no hemos estado. Aquí tiene que haber un boss o algo, ¿eh? O sea, no creo que estén esos bichos ahí porque sí, ya está. Vale, ¿el teleporte estará aquí? No. No puedo mirar el mapa, o sea, no puedo ver ni siquiera dónde estoy. Para decir, vale, aquí nada. O aquí sí. Ahí arriba, ¿no? Vale, allí arriba sí. Ah, no, eso es una rama del árbol áureo, lo cual implica una semilla. Cuando tenga un par de semillas o tres, primero tengo que mirar si se quedan registradas en el mapa. Y también tengo que ir a alguna capilla a por una lágrima. Para hacer ese videotutorial, ¿vale? Vale. Que quede ahí registrado y pillar ese clip para... Para el vídeo. ¿Le queda registrado en el mapa? Es la pregunta. No. Tristemente no. Aquí vinimos, pero nos faltan puntos de control. O sea, no puede ser que en toda esta esplanada no haya. Tiene que haber por narices. Aunque sea en este puto castillo. Pues no. No hay nada de nada. Sí que es cierto que explorando por la noche se ven mejor las cosas. Porque brillan. La gente usa más el catalejo. Cosa que yo no hago. En esta playa igual sí. Aquí tiene que haber una dungeon. Por narices. Aunque me da ya no sé qué meterme al agua. Porque ya hemos visto que aquí no se puede nadar. Bueno, ni nadar ni escalar. Que nada, ni por los alrededores. Ni siquiera por aquí voy a encontrar uno. Que sad. Bueno, pues regresamos aquí. No. Sí. Bueno. ¿Dónde estaba? Era más por el puente, ¿verdad? Más por esta zona. Pero vamos a tardar bastante. A ver cuánto lleva el grabación. Una horita diez. Ni tan mal. Vale, es para allá. Vamos a ver a esa tal Irina. Era por el medio, ¿no? Sí, creo que era por aquí. Después de este puente era. Puente que, por cierto, pasamos ultra rápido. Sin fijarnos por aquí. Sin investigar la gran cosa. Las serbas hay que venderlas. Porque tenemos un montón. Venga, let's go. Y el pan con el balón a los pies. Y ninguno los podrá detener a este puesto. Pero hay nadie mejor. Para la fusil. Oh, 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 oh. Piedra de forja. Y los nabos del balón. Forja de piedra. Y, chécate esta. Vale. La señora estaba aquí, ¿eh? Ahí está. Ah, está muerta. Irina, ¿qué te ha pasado? Joder. Mira que en estos juegos siempre pasa algo, ¿eh? Vas de bueno por la vida, pero no se puede. Pues nada. A seguir investigando. Necesitamos investigar todo lo que sean iglesias. Es que me urge el tema de la iglesia. Vamos a ver esto. El tema de las iglesias para pillar alguna lágrima y así mostrarlo en un vídeo, ¿vale? En plan para noobs. Que viendo cómo está la Twitter hay gente que se ha comprado el juego sin quererlo siquiera. ¿Hola? ¿Hola? Mi nombre es Hayeta. Hayeta. Distant light. ¿No puede ser tan bolda como preguntar? Mi ojo ha sido fecha desde la vida, ¿sí? Si vamos, que no ve estrés en un burro. Uh. Casualmente tenemos uvas, que eran para el caballo en principio. Que los dedos te bendigan, dice. Que los dedos. Me imagino ahí sacando el dedo anular. Bendito seas. Y bueno, cosas más turbias, pero no se pueden hablar en YouTube. Que te ven niñas. Vale, esto está cargadísimo. Y vamos hacia la iglesia. Que es para allá. Esto es la iglesia. Aquí ya lo hemos recogido. No, pues sí. Sí, aquí ya hemos recogido. Aquí suele haber esas lágrimas que os hablo. Pero si ya lo he recogido, pues no lo puedo enseñar en un vídeo. What the fuck? Pero si nos podemos meter por aquí a investigar a ver si hay alguna... Subcubecita. Uh, un tirón. Cuando empiezo a ver tirones es porque el disco duro está ya llenito. Dice. Oye, que llevas ya una horita grabando. Y esto ya pasa de los 30 gigas. Y esto hay que subirlo a YouTube. Obviamente. Vale, por aquí a dónde estoy yendo. Estamos avanzando, que eso es bien. Aquí tenemos otra especie de fortaleza. Ah, aquí ya estuvimos. Uy, los gases. No os acordáis que os dije. Digo, ¿cómo puede ser que aquí no haya ni un puto checkpoint? No tenía sentido. A la hora. Joder, ¿cómo está el patio, no? Hablando de patio, ¿algún guardadero por aquí? No, ¿verdad? Escucho un escarabajo. Vale, ¿esto a dónde lleva? Para atrás. Vale, lo siguiente que quiero hacer... Pero es que allí en esa zona nos pueden partir la madre. Quiero hacer la misión de encontrar la hoja de acero o de oro. Eh, pero no sin antes esta hueva. Checate esta, Kruk. Prova de agua ponzoña. Runa dorada. Runa dorada. Tengo miedo. Ah, agua ponzoña porque hay veneno. Claro. Ahora le veo el sentido. Esta es la ponzoña. Muertísimo. Ojo. Aquí la forma es saltando, ¿no? Vale, me tengo que poner algún objeto antiveneno ahora mismo. Me da igual, esto fuera. Aumenta la inmunidad. Inmunidad en cuanto a qué? Los SBS. No sé qué. Resistencia. Bueno, me voy a poner esto. A ver si se contrarresta con el veneno. Que también es casualidad. Una maldita cueva de veneno. Eh, un set. Un set de Gael. Ese es el de Gael, ¿no? Ese es el de Gael. No. Maldita sea. El puto veneno de mierda. 10.000 almas. Eso ya es casi un nivel, ¿eh? Empieza a ser cosa serie. Serie no, seria. Vale. Pues a recuperarlas. Es lo que hay. Lo que pasa es que pegaría más con el arma a dos manos. Pero es que con el arma a dos manos no habría ni mierdas. Me cago en San Cucufato. El de los cojones, te ato. Vale, por aquí no es la salida. Ahora, en serio, no quiero perder 10.000 almas. Que como chiste ha estado muy bien. Nos hemos reído todos. Pero ya no me hace puta gracia. Menos mal. Y menos mal, entre comillas. Porque tenemos el maldito veneno. Vale, de aquí venimos. Aquí saltábamos. ¿Y por dónde avanzamos? Por allí. Habíamos venido por esta zona. Seguramente. O igual no. Igual era por aquí todo el rato. Es que nos hemos gastado todos los viales. O sea que si hay un boss ahora mismo, ¿qué? Esta zona no tenía salida. O sí. No. Pues nada. Así todo el rato. O luego seguro que no me van a dejar teletransportarme a la entrada. En plan, eh, estás en una cueva. No puedes hacer eso. Vale. Vale, ahí había un Batman de esos. Esto es lo que verdaderamente se ve. Sin antorcha estamos hablando. Sin antorcha estamos hablando. A ver, los musgos... Servirán para quitarme el veneno. No, ¿verdad? Grasa de veneno. Estos son las resinas, vaya. De todos los souls. De esto tenía que ver con promas. Como es obvio. Seguramente eso sea para craft... Para craftear antídotos. Los musgos. Vale, este no era el camino principal. En ninguno de los casos. Vale. Vale. Así que ahora miraremos... Que podemos craftear. Crear objetos. Vale. Esto lo podemos craftear. Ok. Pues mira, primera vez que crafteamos algo. Más vale tarde que nunca. A ver, chécame esta. ¿Será por aquí el camino principal? No, ¿verdad? Vale, veneno. Era por aquí, ¿no? Todo el rato. Y luego por allí. Joder, con la hostilación. Eh, que me muerde el Draculín. Para la vea que pones aquí todo el rato. En plan barricada. Eh, ya no hay. Pues me mata el veneno. Como es obvio. Joder. ¿Dónde me he metido, chaval? Lo suyo sería tener aquí algún talismán antiveneno. Que se conseguirá en otra cueva, pero... Nos hemos saltado a la mitad. Yo me voy a poner la Uchigatana. Que leen por culo a esta mierda. Ya como chiste ha estado muy divertido. Muy bien todo. Pero Uchigatana. Vale, vamos rápido. Ya más o menos sabemos el camino a seguir. De estos pasamos como de la mierda. Pillamos esto. Por aquí los Batman. Saltamos. Y es por allí. Era por aquí todo el rato. O sea que se puede saltar corriendo y ya está. Igual aquí se nos complica un poco. Pero lo hacemos. Pum. 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 Listo. Pues nada. Si va a haber cosas que... Que nos vayan a ayudar. A quitarnos los estados y que hay que craftear. Pese a quien le pese. Por fin. Es útil. So. Lo que pasaba en los Souls siempre. Es lo típico de... Ah, me he olvidado comprar bombas. Me he olvidado comprar... No sé qué. Pues igual el tema del crafteo sí es útil. Para ese tipo de jugador. Pero la gente que va solo con la espada. Y pasa todo como de la mierda. Vamos a hacer tiempo aquí. Hasta que se vaya el veneno. Y a ver si me recupero la vida con el talismán. Bueno, lo que decía. Que el tema de... El crafteo está bien para ese tipo de jugador que usa mucho las bombas. El arco. Pero claro. Hay que tener los materiales. Que esa es otra. Cuando vaya a una tienda voy a vender todas las servas. Que tendremos más de 100. Que solo dan eso en todo el juego. Yo que sé. Vale, a ver. Caballero de pestazo. Estos son los que... Los que había en la zona esa de... La putrefacción. ¿Os acordáis que os dije? Quiero la armadura de este. Bueno, no os podéis acordar porque esa parte del... Ah. Del episodio estaba cortada. Estaba cortada por los motivos que os he explicado. Vale, veneno. ¿Le podré dar aunque sea un golpe? Estaría muy guapo, eh. Estaría muy guapo pegarle un golpe. Aunque solo sea uno. Y por cierto, me he enterado. Que en inglés se dice efigie de marica. Lo que pasa es que como en español significa... Pues eso, homosexual. Pues le han puesto una tilde donde no deberían. Para que sea marica en vez de marica. Pero bueno, como curiosidad, ahí queda comentada. Aquí haciendo parkour. ¿Qué hago? Ese botón no es. No. Qué perro, chaval. Toma. Eh, pues le quito bastante. Y tanto que le quito, chaval. Y tanto que le quito, chaval. Vale, vale. Vale, insignia con espada alada. ¿Para qué? No lo sé. Bueno, de aquí ya nos podemos pirar. Ya hemos hecho el tonto con el veneno. Y ahora vamos a gastar estas almas y yo creo que dejar aquí el episodio. Porque ya se está largando. Vale, veneno. Vamos a intentar meternos hasta donde estaba la... La hoguera. Había una dungeon más, pero no recuerdo dónde estaba en el mapa. Ya lo seguiremos. A ver. Primero subir de nivel. Podemos subir uno. Vamos a subir arcano. No, ¿qué era lo que nos daba descubrimiento? No lo sé. Ah, esto es para el peso. Vale. Mente, los PC. Vamos a subir arcano. Vitalidad, sagrada... Ah, vale. Esto es la defensa. No sé qué es lo que nos subía el descubrimiento, pero quiero subir descubrimiento. A ver si nos dan una buena armadura. Que por cierto, hoy hemos conseguido una. Lo cual no está mal. Pero bueno, ya continuaremos, gente. Dejaros ahí un likecito.